Hola que tal chicos, yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión, bienvenidos a un capítulo más del juego de Zoe chicos El día de hoy vamos aquí en el episodio número 13 llamado Poder Oscuro Espero como siempre que les guste, por favor no se olviden de apoyar ustedes el video con su preciosísimo like Y vamos allá chicos Vale, por aquí continuamos, estamos viendo a Gala Que al parecer los va a enfrentar, no? Mira si, está con Shippard Gala, que haces aquí? Necesitamos tu ayuda, mi madre está presa Veo que se acuerda de mi cuando tiene una urgencia Te exijo que me ayudes ¿Me exiges? Tu madre está encerrada por su propia inoperancia Es lo que no entiendes, estoy sola con todo esto Ya no se que hacer Necesito a mi madre, nadie me comprende Ok, a ver, vamos a decirle que quieres, no? De acuerdo, ¿qué es lo que quieres? Termina con este teatro, eres muy mala actriz Que vayas a verla, mi madre necesita hablar contigo Este sí fue un llanto corto ¿Me ayudarás? Por favor, necesito que mi madre esté libre Además, te conviene ser nuestro aliado No nuestro enemigo Primero lloras ¿Y ahora me manipulas, Gala? Bueno Vamos a ver cómo continúan las cosas por acá Pues si la mamá Priscila está presa A ver, vamos a ver qué pasa con estos dos Profesor, tengo una pregunta para usted ¿Tú también? No moveré la fecha del examen de ninguna manera ¿Eh? No No es eso Entonces, ¿qué sucede? Tengo que hablarle de Zoe ¿Qué pasa con Zoe? No es otro de tus delirios paranormales, ¿no? Olvídelo Creo que no hay opción, chicos Por un momento pensé que podía contar con usted Pero mejor olvídelo De acuerdo, Francis A ver, el tipo este se hace, básicamente, ¿no? Nos vemos en clase Él se hace, o sea, lleva un perfil así bastante Para que nadie se dé cuenta, supone, ¿no? Zoe, ¿cómo te sientes? Soy algo asustada Estoy todo el tiempo esperando lo peor ¿Lo peor? Puedo convertirme en mujer lobo En cualquier momento Y yo sigo sin poder encontrar la respuesta Lo siento, Zoe Al menos, si te conviertes en loba Podrás vivir tu romance con Lucas ¿Te parece un buen momento para chistes? Necesito respuesta Necesito saber si me transformaré o no Solo hay dos maneras de averiguar eso Espera a la luna llena O provocarte una emoción muy fuerte Como ira O miedo extremo A ver, vamos a ver Acá están estos dos ¿Estás seguro de que nadie te siguió? No sé por qué Tanto problema para poder saber, ¿no? Ya te dije Estamos solos Esto no me gusta nada ¿Hay necesidad de que nos escondamos así? Nadie debe saber de nosotros antes que Zoe Es mi amiga No quiero lastimarla más de lo que ya está ¿Es solo eso? Te noto triste últimamente cuando estamos juntos Vamos a preguntarle de una vez Es verdad Algo me tiene mal Cuéntame, por favor Sabes que puedes confiar en mí Me atormenta pensar que aún sientes cosas por Zoe ¿Por qué piensas eso? Lo veo en tus ojos Cada vez que la miras Estás equivocada, Carla Si el problema es Zoe Vayamos los dos a contarle que estamos juntos ¿Qué te parece? Soñaba con que me dijeras algo así Me parece perfecto Ahora ven Ven aquí Dejemos el drama para otro momento ¡Oh! No sé por qué está con ella Si él no la quiere realmente, ¿no? Definimos el intervalo AB AB Siendo A Menor que B Menor que B ¿Cómo? Vale, nadie le está poniendo cuidado Sheepard, ¿qué tiene? Se encuentra bien Estoy bien No le parece Está distrayendo a la clase con sus espasmos Dije que estoy bien ¿Le molestaría dejarme en paz? Siga con su clase Y haga el favor de ignorarme Uy Me forma de contestarle a un profesor ¿Qué va a hacer? Ponerme otro uno Ya tengo una colección Está bastante fuerte, ¿no? Zoe ¿No vas a hacer nada para ayudarlo? No Lucas ya no es mi problema Te estás pasando de la línea, Sheepard ¿Ah, sí? Véame entonces a atravesar la línea de la puerta Al diablo con todo esto ¡Oh! ¡Wow! Pero mira O sea, el tipo rudo, ¿no? Vale, ya están afuera Lucas está fuera de sí Lo de hoy fue bastante inquietante Me pasará lo mismo ¿Me pondré violenta y no podré manejar mis actos? No estoy seguro de que funcione con todos por igual ¿Cómo podré ser bruja y loba a la vez? ¿Perderé mis poderes? ¡Wow! Esas sí son muchas preguntas ¿Cómo funcionaría? Tengo miedo No se me ocurre cómo comprobarlo Haz algo, Francis Hazme enojar Dime algo que me vaya a molestar Vamos A ver, piensa en Priscila Eso es fácil Priscila Bien jugado A ver Vamos, Francis Puedes hacerlo mejor Es que no se me ocurre nada más Lo tengo Pero esto te enojará de verdad ¿Estás segura? Vamos Dispara de una vez Será que le voy a contar que tienen algo Mira, sí Matt y Carla Están saliendo Son novios ¿Qué? Ahora irá ya que es un chiste, ¿no? A ver Podrá pensar que es un chiste, yo creo ¿Qué diablos pasó aquí? A ver, ¿en dónde está? Uf, le han ido a arrebatar todo Ah, es Creo que era la En donde estaba Priscila, ¿no? Bueno No le contaste nada a Summers El 99% Le preguntaste a Matt Si todavía le gusta Sue El 81% Y le dijiste a Sue A Zoe ¿Qué piensa en Priscila? El 81% Chicos Vamos a continuar con el siguiente capítulo Vamos a ver cómo se titula Este se llama Celos Vamos a ver ¿Qué tal nos va con este capítulo, chicos? Ok, vamos a ver Esto es chistoso Porque si realmente Si realmente Sue tiene algo con Lucas Y decía que no le importaba Matt No, no puedo creer eso ¿Estás bien? No Claramente nada está bien Estás enojada Pero aún no hay signo de transformación ¿Has notado que te salga pelos en lugares nuevos? ¿Qué? No ¿Acaso la ira contigo no funciona? ¿Será que no estás tan enojada? Claro que estoy enojada Muy enojada ¿Lo estás? ¿O sientes más bien tristeza y decepción? Una mezcla de todo No puedo creer lo de Matt y Carla ¿Por qué me lo ocultan? Creí que eran mis amigos Quizás estás exagerando con tu reacción Bueno, vamos a decirle sí Puede que esté siendo un poco injusta con ellos Tienen derecho a ser felices No tengo por qué enojarme Es la verdad Recuerda que tú has estado viéndote con Lucas todo este tiempo Mira, sí Es que no puedo evitar sentirme mal Sobre todo por Carla No esperaba algo así de ella ¿Cómo pudieron creer que no iba a darme cuenta? No lo hiciste ¿Te lo dije yo? ¿Hasta cuándo iban a estirar esta mentira? Ojos dilatados Sangre en la cabeza Pero nada de garras Creo que tendremos que esperar a la luna llena Para corroborar tu transformación Vale, ahora tienen que llegar Ok, están en la casa del profesor ¿Existe la posibilidad De que haya sido el chico Shippard? Sabía que ese chico era un lobo Momento Roger Dije que es una posibilidad No te anticipes Muy bien ¿Y por qué piensas en esa posibilidad? Lo vi particularmente impulsivo y enojado en clase ¿Sabes lo que yo creo? Creo que Lucas Shippard Fue responsable del ataque a Zoe O al menos tuvo lugar Al menos tuvo algo que ver Lucas no está saliendo con tu sobrina Sí Fue el primero en visitar a Zoe El día siguiente del ataque ¿Crees que los lobos están ganando fuerza? Su manada está creciendo Eso es evidente Hay un cabo que no logro atar Si Lucas es lobo Creo que también fue él Quien rescató a Zoe De Priscila Interesante actualidad No sé para quién juega Lucas De todas maneras Tengo que hacer algo Detente Roger Por favor No tomes medidas apresuradas Podrías arruinarle la vida al chico O a los dos Mira, sí El profesor sabe mucho Entonces lo que no entiendo Es por qué no acepta las cosas Quiere como que Que nadie se entere de esto A ver ¿Quién está escribiendo? Carla Nos encontramos en el diner Quiero hablarte de algo Vale No vamos a hacer tan fuerte Vamos a decir simplemente ¿De qué quieres hablar? De algo personal No me interesa tu vida personal Podemos hablar en la escuela Uy, qué fuerte No entiendo A ver Me trató muy mal Creo que Zoe Ya se enteró de nosotros A ver Aquí está Priscila Hola, Zoe Lograste llegar sin provocar Una procesión de antorchas ¿Qué quieres? ¿No me ves? ¿Cuántas necesidades crees que tengo En este momento? Solo tú puedes sacarme de aquí ¿Y por qué haría eso? Porque me necesitas La memoria no te falla aún, ¿no? No estamos tan viejos Yo no te necesito, Priscila ¿Seguro? Estaba pensando Así como lidié con Helen Puedo hacerlo con Zoe Y hacer que todo vuelva a la normalidad ¿No es eso lo que quieres? ¿Una vida normal para ti y para tu hijo? Repetir el pasado solo nos llevará de nuevo al mismo lugar ¿Quieres vivir en paz o no? Esperemos hasta la próxima luna llena Ah, y una cosa más Enseñale modales a tu hija Bueno, por lo menos no la has sacado de ahí Vamos a ver qué le dice acá Permiso ¿Puedo entrar? ¿Tú? ¿Te pasa algo? Ay, Dios Lo dejas pasar No tengo más opción Está bien, pasa Solo estoy un poco cansada ¿Y a ti qué te pasa? Nada Pasaba a saludarte Mejor te dejo descansar Nah Pero no entiendo la actitud de Zoe Si la verdad Y ya está con Lucas Y dice que lo quiere y todo Porque se molesta que su amigo Su amiga salga con él Ahora que puedo entenderte Quizás reconsidere lo nuestro Tú no me entiendes Ni puedes hacerlo Quizás no te entienda aún Pero te acepto tal y como eres Además Sé que estás solo ahora Sé que Anderson te dejó ¿Y piensas que porque estoy solo Querré estar contigo? No me entiendes No me entiendes Y no me conoces Ni un poco, Gala No me interesa estar contigo Nunca me interesó Uf Bueno, eso sí creo que De un principio Se lo dejó ver, ¿no? Desde que conoció a Gala Se dio cuenta de eso No puedo evitarlo, Gala Estaba intentando ayudar a Sue Zoe Con arruinar nuestra amistad No fue así de todas maneras Sola de que lo supiera Ese era un problema entre Zoe y yo Y yo era quien debía decírselo Ahora está enojada conmigo Por haberse enterado así Gracias Lo siento No lo sientes Ya que no se te importan Estas cosas Pero es mi vida, Francis Y no puedes hacer con ella Lo que te dé la gana Bastante fuerte con Francis, ¿no? A ver Otro mensaje ¿De quién se supone que es? De Lucas Sé que no deberíamos hablar Pero me preocupa tu herida ¿Cómo estás? Vamos a decirle que no nos escriba No me escribas nunca más No me digas eso Está enojada, ¿vale? Y la verdad es que Toca cortar las cosas de una vez, chicos Tienes que perdonarme So Algún día Por favor Qué historia tan chistosa O sea, si ellos ya se han dicho Que no quieren nada Porque siguen insistiendo E insistiendo Pues vale, chicos Vamos a ver nuestras decisiones Le diste la razón a Francis El 52% Preguntaste a Carla Sobre qué quería hablar Tuya el 60% Dejaste pasar a Matt El 99% Señores Pues vamos a dejar Un capítulo más de Zoe Por aquí Espero que les haya gustado Por favor No se olviden de apoyar el video Con su preciosísimo like Continuaremos con esta historia Chao, chao